Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva rechaza oferta para ser DT del Sao Paulo y se queda en Toluca. El deportivo Toluca atraviesa un momento clave de la temporada. Ante estas circunstancias, lo que menos necesitan los Diablos Rojos es turbulencias y así lo entendió Renato Paiva, que habría rechazado una oferta millonaria de un gigante del continente para dejar Toluca y marcharse a dirigir al fútbol sudamericano. De acuerdo al reporte del periodista brasileño Felipe Amaral, Sao Paulo habría intentado sin éxito contratar al entrenador del conjunto Escarlata, pero este agradeció el interés y dijo que no a la suculenta propuesta de la liga que ya conoce y dirigió. El equipo de Brasil tiene DT, Thiago Carpini, pero está en la cuerda floja por malos resultados, sumado al poco apoyo de la afición y algunos distanciamientos con la directiva, que ya busca un reemplazo para el estratega, una maniobra habitual en el fútbol de aquel país. Renato dejó una buena imagen en el Brasileirao en su paso por Bahía, último club antes de llegar al Toluca, y por ello varios clubes siguen de cerca la continuidad de la carrera del Timonel que hoy conduce a los Diablos. Más allá de que tanto económica como deportivamente la oferta del Sao Paulo era muy atractiva, Paiva se encuentra cómodo y contento en Toluca, y sobre todo convencido de que tiene mucho más para aportarle tanto a sus futbolistas como a la institución que confió en el desde principio de año. Según el reporte indicado, la respuesta del director técnico portugués habría sido que, prefería mantener el compromiso con Toluca, donde tiene contrato hasta finales del próximo 2025. Así, el club brasileño deberá seguir buscando opciones y la directiva escarlata quedarse tranquila de que tiene entrenador para rato. Por otro lado, sonríe Toluca, Valver Huerta entrena en cancha previo al juego versus San Luis. Luego de su dolorosa derrota por goleada en condición de visitante ante las Águilas de la América, los Diablos Rojos del Toluca han iniciado la semana de preparación rumbo a la jornada 16 de la Liga MX en el torneo Clausura 2024. Durante el entrenamiento de este lunes en las instalaciones de Metepec, los mexiquenses que dirige el entrenador portugués Renato Paiva tuvieron el regreso de uno de sus pilares de cara al partido ante el Atlético San Luis. En sus redes sociales oficiales, los Diablos Rojos del Toluca compartieron la postal donde se aprecia al defensor Valver Huerta trabajando en el campo, dejando entrever su regreso próximo a las canchas. Cada vez mejor, Capitán Valver Huerta, escribieron. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán asegurar su lugar en la liguilla en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante al Atlético San Luis en la actividad de la jornada 16. Lo cierto es que al día de hoy, incluso cuando se recupere al 100%, no tiene un lugar asegurado en el once inicial y deberá pelear para recuperar su lugar, ya que Renato ha consolidado la saga Fede Pereira-Juan Escobar, que le viene ofreciendo buenos rendimientos al entrenador. El Capitán deberá luchar como uno más. Por último, se lo quitan a Toluca. En Cruz Azul sueñan con el fichaje de Maxi Araujo. En las últimas horas, fanáticos del Cruz Azul invadieron las redes sociales con una serie de posteos particulares, reclamándole a la directiva de La Máquina, la adquisición de un futbolista que tendría más protagonismo en su plantilla, Maximiliano Araujo. Si bien algunos de ellos desde hace tiempo habían apuntado al jugador del Toluca como un fichaje que les daría gusto, el pedido se multiplicó tras su pelea con Thiago Boulpi del último fin de semana en el Estadio Azteca, en pleno partido ante el Club América. Algunas de las frases más reiteradas en la red, X, recientemente han sido del estilo, Bienvenido Maxi a Cruz Azul. Cruz Azul tiene que ir por Araujo que es banca en Toluca. Sería bueno que Araujo venga a Cruz Azul. Y Cruz Azul tiene que salvar a Maxi Araujo del Toluca. Sin embargo, su situación contractual lo ata a los Diablos Rojos, ya que su vínculo se extiende por otras tres temporadas, hasta diciembre del 2026, circunstancias que aventajan al Toluca para conservar al jugador, al que considera relevante dentro de sus filas. La ventana de transferencias de verano todavía está lejos y Maxi Araujo está focalizado en cerrar de la mejor manera posible el clausura 2024 junto a sus compañeros del equipo Escarlata e ir en busca de la once en la definición de esta Liga MX. Luego, se verá cuál es el deseo de ambas partes para el futuro.